A Nier junto a Miranda, con la canción Ojalá. Salió hace cuatro días, bueno, cinco días, si no me confundo. Pero como muchos sabréis, yo este fin de voy a estar por Madrid. Entonces estoy grabando un montón de vídeos seguidos. Y al final, pues, es lo que hay. Os estoy trayendo vídeos un poquito más antiguos, más nuevos, no sé qué, no sé cuánto. Es lo que hay, ¿eh? No, no, no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa. Así que, dicho esto, bueno, pues suscríbete, todo eso, si no lo estás, bla, 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 bla. Vamos con la canción Ojalá, de A Nier y Miranda. A ver qué tal. Porque se puede venir. Producida por Duali, ¿eh? Ojito. Créditos al Duali también. Un verdadero genio. ¿Ha salido quién ha hecho el vídeo? ¿Ha salido quién ha hecho el vídeo? Así, así, lo que es, estéticamente, me da que lo ha hecho a Maz. No sé por qué. Bueno, aquí hay un comentario, Miranda y tal, espero que os guste, no sé qué. Videoclip grabado y editado por Amazlives. Colores. Colores. Uno que... No, no sé. Me daba ahí, me daba en el hocico. ¿Sabéis? Ok. 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 Ok, ok, ok Me gusta muchísimo como está sonando Por cierto Un dato muy interesante Estuve cenando con Miranda Unas hamburguesas Y debo decir que es un chaval Muy buena gente Muy crack, me cayó muy bien Pero hace una cosa Que ojo, Miranda Le tengo calado Le he echado patatas fritas a la hamburguesa Lo vi Lo vi En este tipo de canciones Me suda la polla el copyright Quiero disfrutarla, ¿vale? Así que si no la paro, es por eso Busco mi paso, busco mi camino La mira bajada y las manos en los bolsillos Una lágrima cayendo, freyendo en su río Una condena que viene por cada castigo Yo no quiero hacerte daño, mátame si viejo Busco algo que me sacie pa' que no me duela el pecho ¿Tú qué me querías decir con eso? Si yo iba a mi paso, si yo estaba en mi proceso Intentándonos volar rasos Y se me complicó, como la lluvia cuando cayó Dejando mojada la acera reflejando dolor Tanto frío que sentías, tanto buscabas calor Que era yo la que mentía, no podía mi rencor Tú sabes que me encierro Pero cuando paro saco todo lo mejor que tengo Ya no sé si quiero, si puedo, si miento Pero te aseguro que lo llevo todo dentro Es muy buena, Anier Es muy buena, Anier Tendría que sacar más cosas Tendría que sacar más cosas Cada semana Volví de noche, nada se iluminaba La luna me decía que llegaba tarde a casa Y o que quería saber más de su mirada Y o que quería saber más de su mirada Volví de noche, nada se iluminaba Y o que quería saber más de su mirada Y o que quería saber más de su mirada Siempre quise cambiar, pero es que ni lo intento Yo que sé lo que sea, me invento Pero vivo el momento Si me muero contento Si mañana amanece y ya no me despierto Todo seguirá igual, sé que estoy en lo cierto No voy a recuperar nada de lo que invierto Esto es como buscar agua en el desierto Pero quiero bailar y beber no pensar No como hasta que amanezca Ojalá no volver, solo quiero volar Por lo menos mientras tú eres la fiesta Todos por la calle vamos haciendo zig-zag Siempre joven no hay prisa Yo te doy la mitad, si tú la otra mitad Soltamos la cornisa Todo el mundo tiene una cara Sé que no conviene pero ya veré El día de mañana no sé cómo acabaré Todo se complica aún más cada vez Todo el mundo tiene una cara Mola mucho Pero a un nivel muy, muy, muy loco Yo me estoy quedando en ese momento de pensar En ese momento de disfrutar Simplemente me quedo empanado mirando a un sitio fijo Porque estoy tan centrado Escuchando y tan... No sé tío, no me da... En este tipo de canciones No me da la cabeza para comentar más cosas Más allá de toda la movida, ¿sabéis? Es como muy... No sé tío, a mí me flipa Me flipa el rollo Me flipa el rollo Me flipa mucho Además, los coritos Las dobles voces que está metiendo a Nier Por ahí También me molan Mucho Y es que se han juntado dos Que cuidado Que cuidado Han hecho un temita Muy chill Pero muy, muy... ¿Sabes? Te dan el pechamen Todo se complica aún más Cada vez Entonces párame El día de mañana Yo no sé quién voy a ser Ni luego qué voy a hacer Tal vez desaparecer El tiempo no va a parar Y yo voy a enloquecer Ya no tengo más que hablar Creo que voy a enmudecer Si no puedo respirar Pero suele sucederme Buscando el precipicio Al que tirarme Volviendo por la noche Mientras doy Volví de noche Nada se iluminaba La luna me decía Que llegaba tarde a casa Yo que quería saber Más de su mirada Yo que quería Saber más de su mirada Volví de noche Nada se iluminaba La luna me decía Que llegaba tarde a casa Yo que quería Saber más de su mirada Yo que quería Saber más de su mirada Esto si es una letra Y no las putas mierdas Que hace Rosalía Espero que os quede claro Aquí me quedo